¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva animal! Mi otro yo ¡Viva animal! Mi prisionero ¡Viva animal! Conquero sin fe ¡Viva animal! El animal en fe Oscuros momentos llenos de placer En mi carne arden las quemadas de ayer Ataques constantes de pibes que a herida Dolor y sensación de orgullo de herido Garros de fuego destrozaron mi piel Cargando el peso de mi eterno animal Garros de fuego destrozaron mi piel Cargando el peso de mi eterno animal ¡Viva animal! Mi otro yo ¡Viva animal! Mi prisionero ¡Viva animal! Lo quedo sin fe ¡Viva animal! Mi animal en fe ¡Dale! ¡Viva animal! Mi temps pastqué Suscríbete al canal! Lo quedo sin fe ¡Viva animal! Be mighty ¡Viva animal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva animal! ¡Viva animal! Lo quedo sin fe Viva animal, mi otro yo Viva animal, mi prisionero Viva animal, rojido sin fe Viva animal, el animal en fe Viva animal, mi otro yo Viva animal, mi prisionero Viva animal, rojido sin fe Viva animal, mi animal en fe Viva animal, no, 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 no Viva animal, rojido sin fe Viva animal, rojido sin fe Viva animal, rojido sin fe